Y mi amado pastor, nuestra cobertura, le envía saludos y le dice que le ama de gratis. ¡Gloria a Dios! Yo sé que ustedes siempre están al tanto de Venezuela y oran por Venezuela. Amén. Yo voy a ver si tomo... No, no, me quedo con él. Amén. Quiero compartirle, hermanos, que se nos hizo bien fuerte llegar hasta aquí, pero al final obtendremos la victoria. Amén. Amén. Hoy tuvimos la victoria porque hoy podemos ver gente que vimos la vez pasada. Que Dios bendiga a mi hermana, que Dios te guarde. A ver, por aquí, ¿quién más recuerdo? Bueno, que Dios bendiga al grupo de adoraciones. Amén. Hermano, me siento conmovida en el espíritu porque el pastor abrió las puertas a nuestro ministerio. Y rápidamente yo te voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Pedro. Aleluya. Gracias, Señor. Y adoramos. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Manta de tu fuego. ¿Quién lo dice conmigo? Oh, Señor. Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Manda de tu fuego, manda de tu unción Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Manda de tu fuego, manda de tu unción Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu fuego Manda de tu fuego, manda de tu unción Oh Señor, manda de tu unción Derrama de tu unción Oh Señor, en medio de la tristeza Derrama, derrama de tu presencia En medio de tu enfermedad Oh Señor, manda de tu fuego Oh Señor, manda de tu pueblo Yo no sé cuántas personas han llegado aquí en esa mañana Y entraron por la puerta diciendo Esto no será un domingo más Esto no puede ser un domingo más, mi hermano que estás aquí Amén hoy, tu adoración, tu adoración No puede ser una adoración más, mi hermana No, 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 no Oh derrame tu señor, derrame tu presencia Aunque tu fuerza no dé más Solo tienes que adorar Amén hoy, tu adoración, tu adoración Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, Señor Nada, nada, nada de tu pie Oh, Señor Sabe usted lo que pasa cuando el Señor desclama de su presencia Sabe lo que ocurre cuando el Señor envía de su fuego Cadena se rompe, cadena se rompe, cadena se rompe En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús Cuantos de amor hay, de alas Aleluya, Aleluya Siempre recordaré, Señor Jesús Siempre recordaré tu dulce amor, Padre Siempre recuerda de donde Dios te sacó, Aleluya Oh, Señor Derrama de tu cuerpo Derrama de tu presencia, Dios Señor Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Cuántos se atreven a adorar en nombre del Señor? Amén ¿Cuántos se atreven a adorar en nombre del Señor? Oh, Señor Derrama de tu presencia Presencia, 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 presencia ¿Cuántos quieren un milagro? ¡Cuántos quieren un milagro! ¿Cuántos quieren un milagro? Oh, Señor Oh, Señor Cierren sus ojos ahí donde estás Oh, Señor Jesús Te pido que intervengas en esta hora A favor de esta congregación Te pido, oh Dios Que cada mujer que ha venido aquí, Jesús A buscar algo de parte de ti Señor Esta mujer Este hombre Se nos lleve con él, Padre amado Porque tú has declarado, Señor Que lo que nosotros olvidamos con nuestra boca Que lo que nosotros olvidamos con nuestro labio Esto será hecho en el nombre de Jesús Amén, Padre Amén, Padre amado Mándame tu fuego Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Que soy Hermanos Y ha habido mujeres Que están esperando algo de parte de Dios Que el Señor Que el Señor ya no guarde más silencio Que está esperando que algo ocurra Esa era yo Así como la que hay aquí en esta hora Amén Que me envolvió en ese instante Y el Señor Que el Señor Que el Señor te abrazó, hermano Que cubría todo mi ser Ese abrazo Hermano Hermano, ese abrazo lo completaba todo en mi vida Ese abrazo lo completaba todo en mi ser Yo decir Oh, yo nunca había sentido un abrazo tan grande Si hay alguna persona que necesita un abrazo de parte de Dios Levanta tus manos así bien y grande Oh, ven, Señor Ven, Señor Abrázalos 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 Necesitamos de ti, Señor Aleluya Sabe una cosa Yo pude escuchar Una voz que me decía Te amo Te amo Y ese abrazo cubría todo mi ser, hermanos Si hay aquí alguna mujer Que hace tiempo El Señor ha guardado silencio en su vida Aleluya No te desesperes más No te desesperes más No te desesperes más Pasa aquí adelante, hermana Pasa aquí tú, sí No te desesperes más No, 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 no No te desesperes más ¿Por qué no harás? No te desesperes más No, 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 no Ay, 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 ay Oh, mi Cristo Oh, qué bello es tu Señor Oh, qué bello es tu Señor Oh, que esto no es casualidad Derecha de las tierras Ha venido el Señor en la lucha Y en medio del silencio Se escuchará su voz Y en medio del dolor Él dirá Mi niña hermosa Recuerda lo he dicho Que estaré contigo Que tus manos sostendré Óyeme Créeme 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 Yo quiero darles la palabra, amén A todas las mujeres en esta congregación Diga conmigo, mujeres y hombres Yo, diga conmigo, yo soy un sobreviviente Un sobreviviente, yo soy un sobreviviente Y es que usted vaya en 2 Corintios 4 Y es Señor, aleluya, aleluya Esta palabra me la dio Dios para esta congregación, aleluya Porque no es casualidad, aleluya Él obra con propósito, aleluya Él obra con propósito, aleluya ¿Están listos? Segunda de Corintios 4, 8 y 9 Leo la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y yo lo voy a pedir a ellos que sigan ahí, amén Dice... Amén 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 Gracias Señor por tu palabra en este día Señor Te pido Jesús Te pido Jesús que entres a lo más profundo de cada corazón en esta mañana Amén Padre Mira a esa mujer Padre Santo que ha venido aquí Ha visitado esta congregación Y ha dicho No puedo más No sé si voy a sobrevivir a lo que estoy pasando Habla a tu pueblo Señor Gracias Señor Amén Puede tomar asientos Aleluya Aleluya Una sobreviviente Yo pude sobrevivir Diga conmigo Ahora los hombres de Dios Diga conmigo Yo Soy Un sobreviviente en Cristo Aleluya Que bello es el Señor Amén Decía Pablo Estando atribulado en todo Más no angustiado En apuro Más no desesperamos Perseguido Más no desamparados Aleluya Abatidos Más no pereceremos No, no, no No, no pereceremos Iglesia No moriremos Tu milagro Tu milagro no morirá Aleluya Yo sé que aquí hay mujeres Bastora Que se atreviera a decir en esa hora Definitivamente Miro todo mi pasado Miro todo por lo que he pasado Miro esos momentos fuertes y el proceso Definitivamente Yo soy una sobreviviente Yo soy una sobreviviente Definitivamente Yo soy una sobreviviente Hermana Elizabeth Y mira que lo que ha pasado He sido fuerte Mira lo que ha pasado en mi hogar Lo que está ocurriendo Aquí hay mujeres Que se vinieron atribuladas al servicio Muchas veces Muchas veces nos hacemos Nos hacemos lo fuerte Y adoramos al Señor Con el grupo de adoración Pero en lo más profundo De nuestra alma Sentimos que todo va vuelta Sentimos que no tenemos fuerza Pero quiero en esta hora decirte Que hay unas fuerzas Que vienen de lo alto Para tu vida Que te ayudarán A sobrevivir En medio de tu proceso En medio de tu desierto En medio Aleluya Sabes una cosa Y yo buscaba ¿Qué significado Tenía la palabra Sobreviviente? En el mundo natural Estas palabras Se aplican A la persona Que vive Ante alguna Catástrofe O algún momento De peligro De peligro En el que Pudo haber perdido La vida Pero Jesús decidió Aleluya Que esta persona Sobreviviera Pero en el mundo espiritual Esto debe tener Algo poderoso Mucho más aún Hermanos Porque cuantas pruebas No hemos pasado Cuantos momentos difíciles No hemos pasado Aleluya Pero que si no fueras Por Dios Nosotros No lo hubiésemos logrado Si no fuera Por su gracia Hermano Y por su infinito amor Llegó un momento Pasó en mi vida Yo estaba pidiendo Respuesta de Dios Decía Señor Tú siempre me hablas Lindo Y por medio De ministros Y me dices Hija Yo estaré contigo Cuando tú des un paso Yo iré A mí Delante de ti Pero esa no era La palabra Que yo estaba esperando Hermano Yo anhelaba Profundamente Creo que lo compartí La vez pasada Ya llevo Ocho años Pidiéndole a Dios Un milagro Y cada iglesia Que iba Me ministraba Y decía Señor Yo necesito Que tú me hables Sobre mi hijo Porque yo quiero Tener un hijo Y constantemente Tú me hablas Del ministerio Y del ministerio Donde vaya Pastor Me decía Señores 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 Hay algo Hay puertas Pero esa no era La palabra Aquí mujeres Que han estado Pidiendo Esa palabra Poderosa Y el Señor Ha guardado Silencio Pero ese silencio Es poderoso Amén Porque viene Algo glorioso Amén Para tu vida Para tu vida Para los tuyos Para tu familia Aleluya Yo no sé Si tú lo crees En esta mañana Pero yo Si lo creo Amén Aleluya Te amo Señor De ahí le dije Señor Para donde más Para donde más Hablarlo Para donde más Voy Señor Sino ante tu presencia Donde me quieres Dios Donde me quieres Señor Y le dije A mi esposo Pastora Donde me quiera Dios Ahí voy a estar Amén ¿Saben por qué? Porque prometí Amar A Dios Más que al milagro Más que al milagro que espero Amén Amo más a Dios Más que al milagro que viene de camino Amo más a Él Al rey de gloria Aleluya Amo 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 Escuchamos hablar De los sobrevivientes De los sobrevivientes de la primera y segunda guerra mundial Muchos escuchamos hablar De los sobrevivientes al Titanic Muchos escuchamos de los sobrevivientes de la torre gemela Amén Aleluya Aleluya Yo estoy segura Que si yo me sentara a hablar con esos sobrevivientes Su historia Su pasado Por donde ellos pasaron Tuvieron que ver gente morir a su alrededor Pero que bello es el Señor Que en su infinita misericordia Dijo Tú vas a sobrevivir Y en esta mañana Dios te dice Vas a sobrevivir No vas a morir No vas a morir No vas a morir Aunque sientas que ya no tengas fuerza Aunque sientas que ya no puedes más Sabes una cosa Da la casualidad mi hermana Que nosotros vamos a servicio Ay Señor Siento que mi matrimonio se viene al piso Ay Dios mío Que algo Señor Si mi hijo no quiere venir a la iglesia Señor esta enfermedad Jesús Aleluya Y justamente Aleluya Viene ese refrigerio de parte de Dios Y el Señor te dice Tú no morirás Tú resistirás Porque yo Yo soy Jehová Quien te levanta Quien te da las fuerzas Él es Jesús 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 El caballero de la cruz Él es Jesús Él es Jesús werden Aleluya Sabes una cosa hermano Nosotros día a día salimos a la calle Muy bien Rápido Salimos día a día A la calle a luchar de repente luchas por tus hijos para levantarlos ¿sabes una cosa? lo que está pasando en Venezuela es bien difícil, hermano pero yo no quiero crear lástima a cada uno de los que están aquí ¿sabes por qué, mi hermano? porque a pesar de que hayan personas mujeres una gran multitud muchas mujeres venezolanas se paran enfrente de Farmatodo que es la tienda aquí como Walgreens porque allá no hay Walmart allá no hay nada de esta tienda la hermana me decía ¿ahí hay barren en todo? perdón, mi inglés, hermano ¿ahí hay Marshall? ¿no hay? ¿ahí hay JCPenney? ¿no? ¿ahí hay Macy's? ¿no? ¿no hay nada de esto? hermano, ya es triste ver a las mujeres desde las 5 me llamó mi hermana desde las 5 de la mañana Elizabeth me levanté pero a las 6 de la tarde y llegué a casa sin nada en mis manos eso es lo que está ocurriendo en Venezuela Pastor, ¿pero qué íbamos a pensar nosotros que íbamos a pasar por esto? nunca pensamos que íbamos a pasar por esto porque ¿sabes qué? Venezuela es un país petrolero aleluya y tiene todos los minerales abridos y por haber y nosotros decíamos ¿cómo es posible que nosotros llegamos hasta esto? ¿será que nosotros Venezuela sobrevivirá? ¿qué es lo que está pasando? y te toca sentarte con gente en el autobús en la guagua desesperada triste angustiada y ahí es donde entras tú entramos nosotros como hijos de Dios aleluya a decirle que hay un Dios de esperanza que Venezuela está en las manos de Dios y que Dios está en Venezuela lo que no ha hecho con otro país aleluya gracias Señor nosotros vamos a sobrevivir hermanos ¿sabes qué pasó, pasora? una gran multitud de venezolanos cuando el antiguo presidente ustedes debieron haber escuchado de él Hugo Chávez Fría cuando él murió mucha gente se levantaron y decían y eufóricamente decían Chávez vive él está en mi corazón él está vivo él no está muerto Venezuela nunca llegó a decir esto por Jesús ¿cómo es posible eso hermano? ¿cómo es posible que hubo una Venezuela que decía que Chávez vivía y que Jesús estaba muerto? que sigue pensando que él no resucitó el tercer día pero se levantó una iglesia y a decir están equivocados sólo existió un ser que resucitó hasta ese día ¿quién se fue? Jesús 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 Aleluya que bello Dios por eso que en medio de este proceso que puedas estar pasando sientas que tu mundo se está derrumbando yo quiero que tú me mires yo quiero que tú me mires hermana Aleluya tú Aleluya el Señor tiene todo bajo control el Señor tiene todo bajo control Él te tiene en sus brazos que tienes envueltas ¿sabes por qué? porque como Él te ama nadie en tu vida te ha amado y un día te levantarás como Pablo y dirás oh estando atribulado en todo Aleluya más no angustiado en apuro estaré yo más no desesperada Aleluya perseguida más no desamparada abatida pero no moriré Aleluya no vas a morir en medio de tu proceso no vas a morir en medio de tu desierto porque el Señor el Señor tiene todo bajo control Aleluya ¿sabes lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela? compartía con el pastor y le decía que a pesar de todas estas cosas que está ocurriendo porque no hay arroz para comprar un paquete de arroz usted tiene que levantarse bien temprano y si usted quiere comprar como 10 paquetes de arroz usted tiene que pagar una suma exagerada eso nada más lo hacen los ricos no hay pampers las mujeres amanecen todo el día frente a la farmacia esperando la leche para el niño y viene una como ustedes dicen cara dura de esto y le dicen no, hoy no llegó leche y lo que llegó fue jabón esto es algo hermano que estremeció a Venezuela pero ¿sabes qué ocurrió? una Venezuela estaba cómoda su nevera estaba llena todo estaba bien hermano a veces yo digo nosotros nos ha tocado salir en el ámbito misionero y yo noto como estas personas son felices hermano a pesar de que no tienen ipad son felices mi hermano a pesar de que no tengan el ipad es tremendo hermano a veces nosotros mismos olvidamos lo que se nos enseñó los valores de sentarnos hermano y darle las gracias a Dios sentarnos entre toda la familia gracias señor por estos alimentos gracias señor porque estamos vivos gracias señor olvidamos todo esto hermano es tremendo pero ¿saben una cosa? Venezuela está volviendo su rostro a ese Dios maravilloso porque leía en primer lugar a toda esta politiquería pero ahora decimos es que esta gente no puede solucionar esto el único que lo puede hacer es Dios es Dios es Dios oh padre te amamos señor tú eres maravilloso Jesús y hoy en día ¿saben lo que ocurre? nos levantamos los jóvenes ¿sabes una cosa? hay algo poderoso para esta juventud hay algo poderoso que viene sobre el grupo de adoración aleluya esto no puede no puede ser igual ustedes van a ir de crecimiento en crecimiento amén pero la juventud de esta iglesia pastor amén esa juventud que usted mira ahí son de los que se van a levantar y van a hablar de que hay un Dios maravilloso en las escuelas de que hay un Dios maravilloso porque mira lo que pasó en Oregon pero lo que ocurrió esto es a causa de que han sacado a Dios de las escuelas pero ¿quién se va a encargar de proyectar a Cristo? ¿quién se va a encargar de hablar de que hay un Dios maravilloso? yo que tú dirías yo lo voy a hacer amén ¿sabes por qué? porque va a llegar un momento muchos han profetizado que viene un momento para estar unidos pero te voy a decir una cosa esto no nos va a tocar a la iglesia ¿sabes por qué pastor? ¿sabes por qué pastor? porque su misericordia se va a extender sobre su congregación y mientras otros no tengan ustedes van a querer aleluya aleluya su misericordia pastor los cubrirán los cubrirán los envolverán oh cuán profundo amor cuán profundo amor oh tiene el Señor porque Dios ha visto tu corazón porque Dios ha visto tu integridad el Señor ha visto que te has apagado que te has guardado para Él aleluya pastor la forma la forma en que te comunicas con el Señor es algo que no muchos hacen no lo hacen hoy la forma en que tú hablas con el Padre llama su atención oh aleluya las palabras las palabras que Dios dice al Señor es algo que no es común aleluya cuántas veces han pedido te amo te amamos te amamos te amamos Señor pastor aleluya yo le voy a contar algo yo quiero que esto sea de bendición para su vida ya para finalizar pastor quiero comentarle que hace un tiempo mi Padre se acercaron unos políticos a Él Él hace una de estas actividades poderosas grandes multitudinarias mi Padre siempre realiza anualmente homenaje a Jesús se acercaron estos hombres pastor y le dijeron yo quiero que tú me proyectes en esa actividad y sabe lo que dijo mi Padre no puedo hacerlo porque el único que yo proyecto es a Cristo y hay hombres como tú pastor que han aprendido a darle primer lugar al Rey Soberano aleluya al Rey de Gloria al Rey de Gloria pastor pasando tres días pasando tres días mi Padre recibe una llamada y le dijeron Eduardo hay una orden de aprehensión contra ti esto entrevenció toda mi familia hermanos y no solamente contra mi Padre sino contra toda lo que eran los directivos de la confraternidad de pastores me tocó ver a mi Padre llorar y no todas las veces uno ve a un pastor llorando pero sabes que sus lágrimas eran porque sabía que tenía un Dios maravilloso y sabía que ese Dios lo iba a librar aleluya y ese mismo Dios es el que está contigo pastor hoy en día puedo certificar de que a mi Padre no le tocaron nada no fueron por él y aún habían personas que habían visto la orden sobre él y algunos directivos el presidente de la confraternidad de pastores vicepresidente del secretario aleluya le dijeron que los iban a sacar como una bolsa a las 3 de la madrugada hay planes en el mundo espiritual contra tu vida pero sabes una cosa pastor hay un Dios grande poderoso que una vez más y otra y otra y otra vez te va a librar sabes por qué pastor porque los planes de Dios son mayores que cualquier blanca y el mundo espiritual se puede ejercer contra ti aleluya yo te voy a pedir que te pongan de 10 yo te voy a pedir a todas esas personas en alguna oportunidad le han pedido a Dios el milagro no lo han visto este es tu día yo quiero que tú pases aquí mujer hombre de Dios que yo quiero dar por ti porque hay